¿Qué tal curiositos? Queremos enseñaros el mando a distancia universal gigante para que podáis apreciar en toda su magnitud cuál es su tamaño real porque en las fotos es difícil realmente ver cuál es su tamaño y como veis es un mando realmente gigantesco que no solamente sirve para manejar la televisión sino también para el reproductor de DVD, la PDT el equipo de música, amplificador, etc. Y para que veáis a escala cómo es de grande este mando lo hemos comparado con un gato muy gordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!